El siguiente programa es para todos. Bienvenidos a Especiales a Upan, hoy desde la institución educativa San Juan de los Andes, donde el lema de este año para la fiesta de la antioqueñidad es Puebleando por Antioquia. Por eso los invito a que me acompañen en este recorrido. Tuve 20 años y un corazón manabundo, yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Bueno y como estamos Puebleando por Antioquia he llegado al municipio de Zaragoza, tierra del río Nechí y el Cristo de Zaragoza y aquí me encuentro con la profesora María Dolores García. Profe, bueno, hablemos un poquito de Zaragoza, hablemos de este municipio. Bienvenidos al municipio de Zaragoza. El municipio de Zaragoza pertenece a la subregión del Bajo Cauca. Zaragoza es como el nombre lo dice, donde todo el mundo goza. Bueno, Profe, yo he visto que en la decoración que ustedes tienen resaltan la catedral y también resaltan al Cristo de Zaragoza. Hablemos un poquito de estos monumentos. Bueno, el Cristo de Zaragoza es el patrono de nuestro municipio, donde la catedral es lo más importante para nosotros. Y también los niños están con el atuendo que tienen, porque en Zaragoza la minería, son las fuentes de trabajo, la minería, la pescadería. También encontramos niñas de barequeras, que ahorita vamos a hacer la representación. Y niños campesinos, porque en el municipio de Zaragoza también somos campesinos. Entonces, es una forma para que los niños también aprendan esa riqueza cultural y también esa riqueza comercial de Zaragoza. Claro, que Zaragoza no solamente es minería, también hay cultivo. Allá cultivamos el plátano, la yuca, el arroz, el maíz. Los invito a todos los niños, a todas las personas, a que vamos al municipio de Zaragoza, donde todo el mundo goza. Bueno, Profe, y entonces, aprovechando esa riqueza también que usted nos dice, esa riqueza agrícola, ustedes este año se la rifaron por un rico zancocho, donde mezclan justamente todos estos materiales. Bueno, en Zaragoza, hoy nos dedicamos a hacer el zancocho de Zaragoza. El zancocho es muy sabroso. También allá en Zaragoza, hacemos la viuda de pescado, la viuda de cerdo. El cucayo, el cucayo viene siendo el pegado del arroz, que es muy rico con fríoles también. Bueno, Profe, bastante interesante lo que nos cuenta de Zaragoza y nosotros vamos a seguir puebleando. Yo también tuve 20 años, en mi vida florecieron. Veinte años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Luguita consentida, cortada del cielo, con un palito que puso mi Dios. Para que alumbradas las noches que llevo, es que todo lo que llevo de mi corazón. Luguita consentida, cortada del cielo, con un palito que puso mi Dios. Para que alumbradas las noches que llevo, es que todo lo que llevo de mi corazón. Por grito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi juventud. Porque aprendí a querer, por la primera vez, que no te enseñaste lo que es tu gratitud. Hoy que vengo a tus mares, hoy que vengo a tus mares, hoy que vengo a tus mares. Hoy que vengo a tus mares, hoy que vengo a tus mares. Hoy que vengo a tus mares, hoy que vengo a tus mares. ¡Aplausos para estos chiquitines de preescolar que hacen su primera presentación en Tarima! Bueno, y puebleando, puebleando, he llegado al municipio de San Jerónimo, donde me encuentro los personajes bastante especiales. Pues ellos son los campesinos, representando justamente a los campesinos. Y aquí me encuentro con la madre de familia, Angélica Guanotoa, y su hijo. Y que nos van a estar contando de pronto, ¿qué tiene normalmente un carriel de un antioqueño? ¿Qué es lo que tiene? Ay, mi hijita, tiene más de 50 cosas. Normalmente decían que los carriles venían dependiendo de la profesión, si era arriero, si era ganadero. Tenían 12 a 18 bolsillos. Entonces aquí Carlitos nos va a enseñar uno por uno las cositas que hay. Encontramos la libreta de anotaciones. Encontramos la parte religiosa, que es la camándula, pequeñita, ¿no? Tenemos la pitica por si acaso tocaba alguna cosita a mover. Tenemos los dados para cuando estemos sin nada que hacer. Entonces los daditos los cogemos. Tenemos, obviamente, el espejo y la peinilla, que la peinilla, ¿dónde estará? Bueno. Con tanto bolsillo se pierde uno. Claro. Ah, la platica, ¿cierto, Carlos? Que no valde. El ojo de güey. Para que... Amuleto, el ojo de güey. A ver, a ver. Aquí. A ver, guarde la platica. Este es el amuleto. Esta es la cola del... Bueno, del mohohoi, dice. No, el mohohoi es un gusano. Esta es la que no puede. La bendita. La llamada de emergencia de nuestro señor. Ahí está la vela. Ahí está el tabaco. Sigamos por acá. Aquí está la baraja española. Mire, ahí está la peinilla. Está el lapicito para... Con la libreta de anotaciones. Está la barbera. Para vaciarse. Está el mechón de la novia. El mechón de la novia. ¿Qué más por ahí hay? Ah, la que no falta. La pequeña matacabra. A ver, ¿dónde más está? Ah, no, no, no. Es que eso tiene más bolsillos que Ave María. Aquí, por aquí estaba la carta de la novia. ¿Dónde está la carta de la novia que yo la había visto? Es que con tanto bolsillo uno se pierde, ¿sí o qué? La carta de la novia. Mejor dicho, ese bolso tiene, pero es de todo. De todo. Y eso que me faltó acá también, pero no. Ya lo tienen todo. La otra, la otra muleto. El otro muleto. Bueno, muy interesante lo que puede tener un bolso de un campesino. De un campesino antioqueño. Y justamente usted no es de esta región, no es propia de la región. Hay que resaltar que usted es de Bogotá. Y de pronto, ¿qué se siente estar en una fiesta de la antioqueñida en el municipio de Andes como madre de familia? Yo me lo disfruto. Me disfruto colocarme el traje. Me disfruto estar con ellos. Arreglarlos. Me disfruto todo eso. Investigar, porque uno tiene que saber de qué habla. Me encanta. Me encanta esto. O sea que es bastante importante que los padres de familia participen en este tipo de eventos con sus hijos. Totalmente. Yo les decía a veces y les escribía a los padres. Los hijos crecen rápido. Los hijos, eso en un momentico y lo único que les queda es el recuerdo. Solo el recuerdo. Si uno no disfruta, muchas personas dirán que porque son de Antioquia ya están cansados de tanta antioqueñidad. Pero la verdad es que no. Esto es bonito. No podemos dejar morir esta parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestras raíces. La verdad es que a mí me encanta y lo disfruto. Yo lo disfruto. Yo siempre, desde el año pasado que estoy por acá, vengo y me pongo el traje, hago de todo. Y ahorita voy a cantar. O sea, bastante interesante lo que nos cuenta doña Angélica. Y bueno, ¿qué están vendiendo en el estante San Jerónimo? ¿Qué podemos encontrar acá? Estamos vendiendo mazamorra, allá con la profe que nos está ayudando. Romelia, mazamorra y estamos vendiendo plátano con quesito. Eso suena delicioso. Ya les voy a invitar a que se coman un platanito de esos para que, porque acá, hoy uno es gorda, como 15 kilos. Bueno, muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir puebleando sin antes, obviamente, probar lo que nos está ofreciendo doña Angélica. Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi talero, con mis cuadernos y mi pisar, como a la escuela de doña Angélica. ¿De qué estás cierto tú? De piedra a hielo, que no sabes fingir, ni amor ni celo, tú no eres como yo, estoy segura de esto. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso. Por eso no te tomes el derecho, de buscar mis sentimientos, ni critiques mi actitud. Yo sigo mi camino en otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Te dejo de recuerdo y de lamento, la mitad del sufrimiento y un pedazo de mi cruz. Yo sigo mi camino en otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Camino en otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú. Hija de María, esa muchacha está muy despechada, hija de María. Y Puebleando por Antioquia he llegado al municipio de Támesis, donde me encuentro con una profe y un están bastante dulce. Profe, de pronto contémosle un poquito a los televidentes de qué se trata, cuál es este municipio y de pronto cuál es su riqueza. Hablemos un poco de la historia de este municipio también. El municipio de Támesis, la tierra del siempre volver, fue fundada por el señor Rafael Orozco y su esposa. El nombre se debe a que su esposa por esos días estuvo visitando a Londres y le gustó mucho el río, que tiene su nombre de Támesis. Y de ahí debemos el nombre. Támesis tiene un cerro, el Cerro Cristo Rey, es reconocido y es patrimonio cultural por los petroglifos. Los petroglifos que son piedra, que son imágenes talladas en piedra por los indígenas. ¿Son estas que tenemos acá? Son las que tenemos acá, estos son algunos de ellos. Hay muchas piedras en todo el municipio que son talladas, es el lenguaje y lo que nos dejaron los indígenas. En este momento Támesis se encuentra en las fiestas del señor caído de Támesis, el milagroso señor caído de Támesis. Esto es, apenas este año iniciaron con las fiestas del señor caído porque es curioso y es que el señor caído lo trajeron unos indígenas y él no ha querido salir del pueblo. Es una imagen que está ya en madera. En este momento están en la restauración, están haciendo todo para poderlo restaurar porque como por ser madera se está deteriorando. Entonces lo están, están recogiendo mucho dinero para poderlo sacar porque cuesta bastantico el arreglo del señor caído. Claro, es que después de tanto tiempo, profe, es bastante el deterioro que puede tener una figura de estas. Bueno, la tierra del siempre volver, una tierra bastante dulce por lo que vemos aquí en esta mesa que nos tiene acá. De pronto, ¿qué están vendiendo en el día de hoy en este stand? Hoy estamos ofreciendo las colaciones, las famosas colaciones. Estas son las colaciones, es un dulcecito que por dentro trae un coco. Tenemos panelitas de piña, el famoso gaucho, los madroñitos de coco, barritas de anís, también con coquitos por dentro. Todos son productos de mi tierra, Támesis, la tierra del siempre volver. Bueno, ¿y qué tal las ventas? ¿Cómo ha recibido la gente, el público, este tipo de productos? Muy bien, ha gustado mucho, ya hemos tenido buena venta y también estamos ofreciendo un arroz con leche muy delicioso, a mil quinientos pesitos también para que se animen. Bueno, bastante dulce de cesar, no conozco bien como es el arroz con leche que hicieron, no sé bien el sabor, pero entonces nosotros nos vamos a seguir puebleando en esta feria de la Antioquenidad. Pero no se me vaya sin el madroñito. Claro que no, vean, me lo voy a comer y todo. Muchas gracias, vamos a seguir puebleando. ¡Gracias! 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 Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a aguardiente, a trapiche en café, la quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo carrié. ¡Gracias! Antioquia de mi patria, corazón, cuando digo tu nombre, se estremece mi voz. Por toda su grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios. Por toda su grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, antioqueño es mi Dios. Y puebleando, puebleando he llegado a un municipio bastante colorido. Bienvenidos a Guatapé. Ay, vea, qué recibimiento tan rico, a ver María. Esto es todo mi... ¿Guandolo, sí o qué? Guandolo, delicioso, frío para este clima y muy colorido como lo es Guatapé. Listo, pues usted menciona Guatapé, profe, y justamente hablemos un poquito de Guatapé, para las personas que de pronto no conocen un poco la historia de Guatapé. Bueno, les quiero contar que Guatapé es un municipio que queda en el oriente antioqueño, es un pueblo muy turístico, por naturaleza, por sus paisajes, por el embalse, por la piedra. Aunque el Peñol ya es considerado un municipio aparte, anteriormente fue un lugar muy conocido de Guatapé. Guatapé es conocido por sus zócalos, por su arquitectura en zócalos y sus colores. Por su querido fundador, Francisco Giraldo, quien lo fundó el 4 de octubre de 1811. Además de eso, toda la gente allá le gusta mucho ir a la calle de los recuerdos. En la calle de los recuerdos están todas estas bellezas de zócalos, en donde comparten, en donde visitan y en donde con la familia les gusta estar. Bueno, los colores son bastante importantes en Guatapé entonces. Sí, Guatapé se caracteriza por eso, por ser un municipio muy alegre y eso lo expresa la gente en sus fachadas con muchos colores. Bueno, yo aquí me estoy tomando un rico guandolo, pero ¿qué más tienen ustedes para ofrecer en esta feria, en el stand de Guatapé? Bueno, Guatapé dentro de sus comidas típicas tiene mucho para mecatear y quisimos traer la arepa de chocolo con el quesito, que es una tradición allá porque es más mecato que comida típica. Bueno, ¿y si está buena? Está deliciosa. La arepa de Guatapé está deliciosa. Listo, ya saben, la arepa de Guatapé está buena. Bueno, ¿y qué tal las ventas? ¿Cómo ha visto las ventas de la institución? En este momento, pues, estamos todavía muy temprano acá y la gente está llegando, pero estamos esperando el apogeo que siempre se ve en el San Juan. Bueno, profe, ¿por qué es importante celebrar la antioqueñidad? ¿Por qué es importante resaltar los municipios como Guatapé y como todos los otros municipios que se han visto en esta feria? Bueno, año tras año, la Secretaría de Educación Departamental solicita a los establecimientos educativos hacer un homenaje a Antioquia. Ese homenaje a Antioquia es por el mes de agosto, pero en la institución educativa ya se institucionalizó los primeros días de septiembre. Primero porque es inicio de mes y de pronto se le hace más fácil a la gente visitarnos para que de una u otra manera nos colabore con los comestibles que fabricamos. Pues es una fiesta más familiar, se institucionalizó y a nivel municipal ya es muy reconocida, en donde se comparte, se disfruta y se recolectan algunos recursos que más adelante son invertidos en la misma comunidad educativa. ¡Listo, profe! Muchísimas gracias y Ave María, este jugandolo está demasiado rico y me va a dar la energía para seguir puebleando. Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe, iré a buscarte viejo camino, camino viejo de mi niñez. Bueno y continuando con mi recorrido por los municipios de Antioquia, me he topado con la fonda El Cacique Barroso y aquí está la profe que nos va a explicar un poquito de qué es El Cacique Barroso, en qué fonda me encuentro. Nos encontramos en La Fonda de Salgar, muy representativo del Cacique Barroso en el tiempo de la colonización, que fue un indio, según cuenta la leyenda, que enterró un tesoro que Salgar no lo ha podido encontrar. Ah, no, 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 y aquí veo que tienen decorado con la riería, como con un poquito del café. De pronto, ¿cuál es la cultura de allá? No, Salgar es un municipio que queda en el suroeste de Antioquia y allá también celebran la fiesta de los arrieros porque ya son arrieros y también la agricultura y el café. Bueno, profe, ¿y qué están vendiendo en el día de hoy en la fonda El Cacique Barroso? Estamos vendiendo unos riquísimos postres a 6 mil pesos. Bueno, profe, ¿cómo han estado las ventas? ¿Qué tal ha visto todo el tiempo? Las ventas han estado muy bien porque tengo un grupo muy comprometido y prácticamente los padres de familia del grupo son los encargados de vender los postres. Venimos a La Fija. Bueno, no, 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 eso está muy delicioso acá, ya saben, la tienda del Cacique Barroso está vendiendo postres y yo continúo con mi recorrido por los municipios de Antioquia. Bueno, ¿en qué le cabe a un chipao? ¿Qué le cabe a un chipao? Digan, digan, digan. Tres armarios, una mesa, un chifonier, cuatro camas, dos nocheros, el colchón, eso, la virgen, la vacinilla, los cesteros, los muebles, y el coro dice, eso, 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 a ver, todo el coro, toda la plaza, eso, 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 eso no va a caber. Ese, ese es el coro, perfecto, nos fuimos. ¡Qué va el chipao! ¡Vamos para Neyra! 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 ¡Vamos para Ne Si usted se va a corotear, amarre muy bien las cosas Pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la losa Si usted se va a corotear, amarre muy bien las cosas Pa' que no talle los muebles ni se le quiebre la losa Acomode los corosos por encima y por los lados Y le muestre a todo el pueblo como se hace un buen chicao Acomode los corosos por encima y por los lados Y le muestre a todo el pueblo como se hace un buen chicao ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caer! Los ojos y los tres armarios, una mesa, un chifonía Cuatro camas, dos nocheros y unas cinco en barcos La máquina de moleros, las matas y la nevera Los trastos de la cocina y un fogón, eso candela ¡Eso! 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 ¡Eso no va a caer! ¡Eso! 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 ¡Eso no va a caer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caer! ¡Cabe por qué cabe! Los pastos y las gallinas, el gato y el costal El perro viene amandrado que no se vaya a volar Un radio y una radiona, la china para soplar Las cajas con las mechitas, las cajas con las mechitas y un tibre para zurrumbiar Un radio y una raviola, la china para soplar Las cajas con las mechitas y un tibre para zurrumbiar ¡Caro! ¡Eso! 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 ¡Eso no va a caer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no va a caer! Una actúa a la derecha Póngale cuidado a la otra Póngale cuidado para que no le bajen Si usted se va a corotear, como dice la canción Oiga el último consejo, ponga toda su atención Si usted se va a corotear, como dice la canción Oiga, el último consejo, ponga toda su atención Hágalo de nochecita porque hay mucho mirón Pa' que no le vean los rotos ni las manchas del colchón Hágalo de nochecita porque hay mucho mirón Pa' que no le vean los rotos ni las manchas del colchón ¡Colchón! ¡Uy! ¡Bienvenida! Oiga, espías, pues son montañeros con un aplauso de un perra Bueno, y en este recorrido por los pueblos de Antioquia Me he topado con la tierra de Jericó La tierra de la madre Laura Y aquí está justamente la profesora que nos va a explicar un poco acerca de esta tierra ¿Qué nos puede decir de esta tierra? Bueno, Jericó es el municipio más lindo de Antioquia Y no lo digo yo porque soy de allá Sino que a nivel nacional está declarado como uno de los municipios más lindo de Antioquia Un municipio demasiado turístico El municipio de la Santa Laura y el municipio del Carriel Vivo muy orgullosa de ser de Jericó, mi tierra Invito a los andinos, a todas las personas que puedan ver el programa De nuestra querida televisión Opan Que vayan a Jericó a visitarnos Porque Jericó tiene muchos municipios Igual estamos exponiendo los diferentes lugares Para que cuando la gente vaya a Jericó, perdón Puedan ir a visitar cada uno de estos lugares Bueno, profe, usted nos menciona que es bastante turístico Pero entonces, ¿qué puede encontrar la persona que vaya al municipio de Jericó? Tenemos dos casas museo El Museo Má Está también Encontramos el Morro de El Salvador Encontramos las nubes El Centro de Historia Que también La Catedral Que es muy linda Las 16 capillas Que cuenta Jericó con ellas Que son muy lindas Tenemos un parque espectacular Y tenemos la Casa de la Madre Laura También que es muy linda O sea, un recorrido bastante espiritual Para un poquito de reflexión ¿Se puede decir? Sí Porque lógicamente que Jericó dentro de la cultura Tenemos la parte religiosa Las 16 capillas son unas joyas Y son contempladas a nivel de Antioquia Bueno, y hablando un poquito de lo que tienen hoy acá En este stand ¿Qué podemos encontrar en este stand del municipio de Jericó? Bueno, como gastronomía principal de Jericó Tenemos las Luisas Y tenemos también el confite de cardamomo Que es de renombre pues también en Jericó Estos son los dos productos principales Y nosotros como stand En el municipio de Jericó Estamos vendiendo los fiambres con guandolo Bueno, profe ¿Y si son buenas esas María Luisas? Excelentes Excelentes Le cuento que en fiestas en Jericó Las tienen que madrugar a comprar Porque si no no las encuentran Porque lo primero que la gente llega a comprar en Jericó Cuando llega son las María Luisas Bueno, un producto bastante especial en esta tierra de Jericó Bastante importante lo que nos está diciendo Un municipio con un turismo religioso Muy importante para la cultura antioqueña Que le aportan justamente a eso Probe, muchas gracias Y nosotros continuamos puebleando Gracias a ustedes, Aupan Que siempre nos han acompañado Muy queridos Por eso Desde la cima De mis arduosos años Miro pasar hoy la vida Sin que me haga bien ni daño Porque tuve la fortuna De vivirla sin engaños Para contar sin nostalgia Que también tome veinte años Y nos llaman un viro, viro Y lele Wow, wow, wow Y lele Wow, wow, wow Y lele Ay, marita y marita Y lele Ay, marita y marita Y lele Y en mi recorrido por los municipios de Antioquia Me topé con Peque Y aquí me encuentro con Matilde Una madre de familia Que vino a apoyar En este evento educativo Y Matilde Cuéntenos Que están vendiendo Estamos vendiendo unos ricos Y deliciosos chorizos Con papa Guacamole Arepa Ogao Deliciosos Bueno, y cuál es el secreto De ese guacamole O también de ese ogao Tan rico Que se ve ahí Ay, es idéntico A los que nos enseñaban A las abuelas O sea, muy propio de la cultura Entonces, aquí dice Me importa un chorizo Ay, Dios mío Me importa un chorizo Y justamente tenemos los chorizos Todos los 7 mil pesitos Con gaseosa ¿Y qué tal las vendas? ¿Cómo han ido, doña Matilde? Han estado muy... No nos van a alcanzar Bueno, bastante interesante Lo de los chorizos Bueno, y de pronto ¿Por qué es importante Como padre de familia Apoyar este tipo de tradiciones Acá en la institución? Porque son recursos Que se van a recoger Para el colegio Y vamos a tener Más avanzado En el colegio Van a cambiar puertas Van a comprar más computadores Van a comprar cortinas Van a arreglar un patio Van a arreglar dos baños Es bastante importante La aporta que se le hace Y de pronto Hablemos un poquito De chorizo ¿Qué tal es el chorizo? ¿Cómo se hizo el chorizo? ¿Cuál fue el secretico? El secretico Que es caserito Con todas las de la ley Pulpito Carnita de cerdo Mía aliñadito Bueno, muchísimas gracias Y yo continúo Con mi recorrido Por Antioquia Nosotras somos Las hermanitas calle Hoy le vamos a presentar Una canción titulada Gaviota traidora Ya lo sé Gaviota que tu amor A otro le vas a brindar Ya lo sé Ya lo sé Que es solo Y mirando al cielo Me vas a dejar Si es así Gaviota prueba Bien tus alas Y si estás Segura Echate a volar No más no me sacas Echa medio vuelo Una de tus alas Una de tus alas Lo empezó a fallar Con las palmas Que viva el San Juan Recuerda Lo visto por encima Pero nadie sabe Su profundidad Solo tu gaviota Al hallar Tus alas Hasta el menófondo Cuando muerta Llegarás Quiero que me escuchen Mi última palabra Si es que ya te vas Más estoy seguro Que bien desplumada Tú regresarás Gaviota traidora Si estás decidida No lo pienses tanto Y échate a volar Pero a tu regreso No vengas a verme Yo con tus pecados No quiero cargar A ver el aplauso Fuerte las hermanitas Oiga le da ganas a uno Como de tomar guandolo Bueno y me encuentro En la fonda de Betania Porque en este recorrido Puebleando por Antioquia Me he topado Con el señor Jorge Munera Quien nos va a estar Explicando un poquito Acerca de Betania ¿Cómo es que son esos apelativos Que le dicen a Betania? Betania es conocido Con el apelativo De gorra vieja Debido a un Personaje Loquito Que había allá Vaya donde el señor De la gorra vieja Y así dejaron a Betania Pero verdaderamente Los apelativos De Betania son La perla del cítara O el balcón del suroeste También es reconocida Como la primera Digamos Población Cafetera De todo el suroeste El choqueño En algún momento Betania Fue el primer municipio Productor de café En todo el suroeste Bueno son datos Que por ejemplo Yo no conocía No sé si los televidentes Los habrán conocido Y hablemos un poquito De la decoración La decoración Del estanque Está bastante bonita De pronto ¿Por qué esta decoración? Bueno Como es todo Sabido por todos Betania Betania es la capital De la música huasca En Antioquia Y se hace un homenaje Muy bonito A una música Que acompañó A todos los paisas Desde hace mucho tiempo Que es la música huasca Desde allá se hace Ese festival En este La caseta se hace Haciéndole un homenaje A la huasca Se hace en huasca De plátano Teniendo vinilos De revolución 78 En homenaje a eso A la música huasca De nosotros los paisas Oye esa música huasca No es por nada Pero eso suena Muy bueno Y justamente Hablemos de pronto De que es lo que están vendiendo En el stand de Betania Bueno estamos vendiendo Arepas con hogado Con salchicha Y chicharrón Gaseosa A 5 mil pesos Oiga que es todo eso ¿Usted le va a matar A uno de un coma? Eso es un plato Lai Lai fue puerca Subida de pesos Que pegue a uno Se nota que es paisa Se nota que es muy paisa Este hombre Bueno hablemos De la importancia De participar En este tipo De eventos institucionales En verdad que es muy bueno Que los niños Y si vemos ahora En este momento Se está perdiendo mucho Nuestra cultura Es que si olvidamos De donde venimos Se nos va a olvidar Para donde vamos Es impulcarle A nuestros hijos Que somos de una tierra Muy pujante Que es Antioquia Donde a nivel No solamente Colombia Sino a ver Suramérica Y muchas veces mundial Se nos reconoce Con gente de mucho empuje De muchas ganas Comerciantes Entonces No queremos dejar Perder esas raíces Que nuestros hijos Que los que vienen atrás Sigan con esta tradición De puebleando De reconociendo La antioqueñidad Bueno ya saben Hay que reconocer Que ser paisa Es una berraquera Y sigamos puebleando Buenos días Buenos días Yo me llamo Jerónimo Mesa Mi nombre es María De Los Ángeles Mi nombre es Valentina Trobe, trobe Compañeras No No Arranquen usted Primero A la antioqueñidad Del San Juan Yo me le quito El sombrero Es por eso Que le digo Trobe, trobe Compañero Que le arranque Yo primero Y eso es muy justo Y sincero Porque hoy En mi colegio Trobar es un privilegio San Juan Es la berraquera Se lo digo Parcerito Es un colegio Muy bueno Es un colegio Bendito El colegio De mi orgullo Lo digo Con realidad Que el San Juan Hoy le celebra De adelante Oqueñidad Que lindos paisajes Tiene Sus calles Y su parroquia Que San Juan Hoy le celebra Aquí En Andes Antioquia Disfrutar En este pueblo Un colegio Que se adora Viendo a todos Los alumnos Junto con su profesora Educando con orgullo A unos jóvenes Seguro Para que en un mañana Tengan un mejor futuro Hoy yo quiero aprovechar Saludar a los mejores Y denle un fuerte aplauso A todos los profesores Y a todos los alumnos Que en este día florecen También denle un aplauso Porque bien se lo merecen Yo digo con berraquera Así que mucho me cueste Yo me siento orgulloso Aquí en este sur oeste Y de estar en el San Juan Ay que feliz yo me siento Aquí en Andes Antioquia Yo me siento muy contento El que viene Andes Antioquia De seguro aquí se amaña Por mirar esos paisajes Y sus hermosas montañas Y hay algo que gusta mucho Y lo digo con mucha fe La caridad de su gente Y el aroma del café Yo aquí quisiera quedarme Todo el día aquí probando Pero mucho lo sentimos Pues no nos están pagando Y en mi recorrido Por los diferentes municipios De Antioquia Me he topado con Río Negro Un municipio bastante interesante Del oriente antioqueño Pero veamos un poquito De este municipio La profesora Erika Justamente nos va a ilustrar Sobre la cultura Y un poco el sabor De esta tierra Bueno siempre hemos conocido A Río Negro Como el lugar para ir A tomar los aviones Pero resulta que Río Negro Tiene un barrio Que se llama San Antonio de Pereira Y es muy conocido Por los dulces Entonces nosotros quisimos Hacer un pequeño homenaje A ese pequeñito terruño Y vender todos los dulces Que nos gustan tanto Bueno justamente ¿Cuáles son esos dulces? Para las personas Que no conocemos De esa cultura de Río Negro Bueno tenemos dulce de coco Dulce de limón Dulce de piña Obleas Plátanos calados Mire, mire, mire Mejor dicho Un están bastante dulce Profe, ¿por qué cree usted Como docente de esta institución Que es importante Realizar estos eventos Justamente en el plantel educativo? Primero que todo Resaltar la cultura De nuestro departamento Que los estudiantes Identifiquen Que tenemos una cultura Y que debemos de rescatar Y lo otro es porque Esto integra a familias A estudiantes Y a toda la comunidad Bueno, Río Negro Un municipio bastante interesante Justamente Profe, ¿qué más podemos decir De este municipio? ¿Qué más podemos resaltar? Bueno, resaltar del municipio Que es un municipio Muy cercano a Medellín Que se mueve mucho Por la parte aérea Que la gente lo visita mucho Por ser tan cerca a Medellín Y que allá es justo Para el coma diabético Para perder la dieta Bueno, entonces ya saben La Profe nos está haciendo Una invitación Para que no solamente Conozcamos un poquito a Antioquia Sino que también Vayamos a Río Negro Y yo continúo con mi recorrido Por los municipios de Antioquia Bueno, y así finalizamos este recorrido Por algunos municipios del departamento Antioqueño Y ya saben Celebrar nuestro día Es bastante importante Porque hablamos de la cultura paisa Y hasta aquí Especiales ¡Suscríbete! Aupan, la televisión de los andinos.